Las hojas del viento se calientan con el sol Vuelan sobre pájaros y cantan al ritmo del rock Al ritmo del rock Las hojas del viento se calientan con el sol Mis pies enredados corren hacia tu pantano Suela que con tus brazos y tu armoño sacados al que Al ritmo del rock Turrup turrip turrup 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 Mis manos se sumergen sobre la tierra pesada Buscan tus labios, me siento enamorada Al que? Al ritmo del rock Pero estoy perdida, no recuerdo dónde estaba Mi mamá me llama y me busca asustada Al que? Al ritmo del rock Hey, no te preocupes, solo juego, no pasa nada Yo estoy tranquila, la pacha me acompaña Sé que estoy soñando, me siento relajada